hola amigos el otro día les contaba sobre el origen de algunos insectos cómo y dónde surgieron cuáles fueron los fósiles más antiguos hoy quería mencionarles dos órdenes de insectos que es el de los lepidópteros y el de los himenópteros el orden de los lepidópteros agrupa a las mariposas tanto diurnas como nocturnas también llamadas polillas sus fósiles son muy escasos debido a la fragilidad y a la forma de vida característica de estos insectos el fósil más antiguo tiene 190 millones de años y se llama arqueolepis las hormigas tienen una antigüedad de unos 150 millones de años y su surgimiento no estaría ligado especialmente con las angiospermas o plantas con flor debido a que no están tan adaptadas al consumo de flores aunque si al resto de la planta en cambio las abejas parecen ser un producto de la coevolución con las plantas con flores las abejas son de los más populares dentro de los insectos y desarrollaron uno de los métodos de comunicación más interesantes del reino animal cuando vuelven al panal indican a sus compañeras mediante una danza la dirección y distancia hasta la fuente de alimento cuando la fuente estaba muy cerca a menos de 100 metros simplemente desarrollan una danza circular si la fuente está más lejos hacen una danza en forma de 8 la dirección de la danza indica la dirección de la fuente respecto al sol y la longitud del contoneo indica la distancia los insectos sufrieron en forma considerable la extinción del pérmico probablemente debido al efecto que tuvo esta extinción en las plantas de las cuales se alimentaban sin embargo su tasa de reproducción es muy alta y sus periodos de vida muy cortos lo que significa que pueden llegar a velocidades de evolución altas al ser comparadas con el tiempo transcurrido durante el cretácico se produjo otra transformación mayúscula cuando surgen las plantas con flor conocidas como angiospermas esto funcionó como un disparador en la variabilidad de los insectos en especial las abejas mariposas y hormigas la extinción en masa del cretácico afectó a los insectos de dos maneras dado que los restos de insectos son bastante escasos los investigadores debieron basar el estudio en la cantidad y tipo de hojas dañadas por los insectos antes y después de esta extinción se concluyó que una primera ola de exterminio debe haber ocurrido por una variación de las condiciones ambientales pero una segunda ola debe haber sido producida por la desaparición de sus plantas favoritas cerca del 70 por ciento de los insectos herbívoros estaban especializados en uno o pocos tipos de plantas una coevolución tan estrecha debió afectar seriamente a los insectos ante la extinción de las plantas hospedadoras las hormigas son un grupo de insectos de reciente evolución el insecto cuyas características hacen suponer que es un pariente cercano del ancestro de las hormigas es esferocomirma su estructura parece intermedia entre una hormiga y una avispa con la información obtenida de insectos en ámbar del norte de américa y nuevos hallazgos indirectos de brasil ya que no hay fósiles de hormigas en el hemisferio sur en gonguana se ha concluido que el origen de las hormigas se remonta a más de 130 y probablemente 170 millones de años las hormigas son insectos sociales sin embargo no fueron los primeros insectos que formaron colonias la vida en sociedad apareció por lo menos 13 veces en forma independiente en los insectos se cree que la primera vez ocurrió en un grupo de cucarachas que consumían madera viva gracias a la asistencia de microorganismos que digerían la celulosa olignina estas cucarachas pasaron a tener una vida social dando lugar a las actuales termitas hace 250 millones de años en los vertebrados la sociabilidad se generó en muchos grupos de animales pero los máximos niveles se han logrado en algunos mamíferos y en muchas aves las hormigas también forman super sociedades pero no son de tipo cultural el más conocido es el caso de la hormiga argentina que fue introducida en forma accidental en el sur de francia a inicios del siglo 20 y hoy ocupa una extensa área que involucra la costa del mediterráneo desde italia hasta españa en una sola colonia de innumerables hormigueros unida mediante pistas que permiten el intercambio de reinas obreras y alimentos viven sin ninguna agresividad entre ellas pero eliminando a las hormigas autóctonas y rompiendo el equilibrio local darwin entendía que los insectos sociales eran un problema para la selección natural si las obreras son estériles y no dejan ninguna descendencia como podría actuar la selección natural para resolver este escollo william hamilton propuso en 1964 el concepto de selección parental que no solamente se podría aplicar a la evolución del comportamiento de los insectos sino otros grupos de animales como por ejemplo el cuidado de la cría en las aves en el concepto de selección parental hay un compromiso entre genética parentesco y selección que explica la evolución del altruismo en los insectos sociales en los organismos diploides por ejemplo los mamíferos y las aves cada hijo hereda la mitad de los cromosomas de cada padre de forma que comparte el 50% de los genes con sus hermanos en las hormigas el macho es haploide y la hembra diploide es decir que la hembra tiene el doble de cromosomas que el macho lo que genera un desbalance genético a favor de la hembra en una colonia con una sola reina un solo padre y todas las obreras estériles cada obrera comparte el 75 por ciento de los genes con sus hermanas de acuerdo a la teoría de los genes egoístas para una obrera es mejor invertir energía en cuidar hermanas con las cuales comparte un 75 por ciento de los genes que crear su propia descendencia con quien compartiría el 50 por ciento la aparición de esta particularidad genética se estima que ocurrió hace unos 150 millones de años y su origen se relaciona con el control en la elección del sexo del huevo la mitad de los insectos son herbívoros y su relación con las plantas se inició desde el mismo momento en que ambos comenzaron la evolución fuera del agua y tal vez desde antes para alimentarse de las plantas los insectos tuvieron que vencer limitaciones y adaptarse mediante variadas estructuras vivir con las plantas conlleva riesgos de anclaje por el movimiento del viento el riesgo de la desecación al sol y existe un costo por alimentarse de una dieta baja en nutrientes para el anclaje en las plantas los insectos utilizan las uñas de las patas y el pelo adhesivo lo que les permite colgarse de las hojas el riesgo de la desecación producido por el viento y el sol se controló mediante la cutícula que recubre al insecto y con una fisiología adecuada en los últimos 100 millones de años ha habido una explosión en la diversidad de estrategias que ha llevado a los insectos y muy en particular a los coleópteros a ser los animales con un mayor número de especies en el mundo sin embargo las plantas se pueden resistir a la acción de los insectos y generar defensas químicas en una dicotomía que consiste en usarlos o rechazarlos cuando hacen uso de ellos generan acciones que los atraen una interrelación tan compleja ha dado origen a distintas adaptaciones de otras partes el caso más interesante es el de las abejas polinizadoras ideales pero malas distribuidoras de semillas las abejas fueron en su origen avispas que abandonaron la actividad depredadora y comenzaron a comer polen y miel desarrollaron una compleja vida comunal y un método de comunicación muy interesante para hacer conocer la ubicación del alimento la colmena los primeros fósiles de abejas comienzan a aparecer en estratos de 100 millones de años las estructuras de recolección del polen y el transporte a la colmena están datadas en 40 millones de años y hay muy pocos cambios apreciables respecto de las actuales se trata de la ancha pata trasera y los pelos plumosos la coevolución con las angiospermas justifica que las abejas se especializaron en reconocer olores formas y colores de las flores y las flores en entregar el néctar y el polen adecuado pero las abejas ven colores en forma distinta a los humanos no pueden ver la región del rojo pero sí en el otro extremo del espectro pues ven más allá del violeta es decir que ven el ultravioleta por otro lado las aves pueden ver en tonos de rojo así que probablemente las flores rojas hayan coevolucionado con las aves por otra parte las aves no se guían por los olores como las abejas por lo que las flores que seducen aves no suelen tener olor las flores que utilizan el viento para dispersar el polen no tienen color ni olor y no producen néctar invierten todo lo posible en cantidad de polen en contraste con las abejas las hormigas son malas polinizadoras y muy buenas dispersoras de semillas se presume que la gran radiación de las hormigas ocurrió hace unos 130 millones de años una hipótesis sostiene que hay helechos que muestran especializaciones ligadas a una coevolución con hormigas según esto la relación entre hormigas y plantas ocurrió antes de que aparecieran las flores porque las hormigas no están bien adaptadas con respecto a las flores sino más bien a otras partes de la planta como raíces hojas y tallo estructuras que no son exclusivas de las angiospermas dentro de esta coevolución muchas plantas se protegen de las hormigas mediante estructuras de defensa repelentes o sustancias tóxicas pero otras tienen estructuras que alimentan y protegen a las hormigas muchas son las razones por las cuales las plantas tendrían que agradecerle a las hormigas en general las hormigas no son buenas polinizadoras porque no tienen pelos diferenciados que puedan efectuar esta función como lo hacen las abejas las hormigas obreras tampoco vuelan razón por las que tampoco pueden participar en ningún proceso de polinización cruzada en cambio las semillas transportadas por las hormigas se ven beneficiadas ya que escapan a la depredación para ser buenos dispersores de semillas se requiere transportarlas lejos y no comerlas en el lugar de recolección las hormigas cumplen ambos requerimientos las hormigas consumen el tejido blando y lo que queda puede germinar cerca del hormiguero en un ambiente protegido de otros depredadores por esto es que algunas plantas solamente las encontramos cerca de hormigueros además cerca del hormiguero hay algunos nutrientes como nitrógeno potasio y fósforo que se encuentran de manera abundante porque las hormigas acumulan desechos como restos de presas cadáveres y allí las plantas encontrarán un sustrato rico en materiales básicos teniendo en cuenta estos beneficios la selección natural favoreció a las plantas que desarrollaron glándulas productoras de exudados azucarados que atraen a las hormigas estas glándulas se ubicaron en tallos hojas y partes externas de las flores son nectarios fuera de las flores resultado de la coevolución entre plantas y hormigas que no incluyen la polinización pero si están concentradas en la distribución de semillas el néctar de estas glándulas es rico en sacarosa y glucosa pero además contiene proteínas aminoácidos lípidos alcaloides y vitaminas bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre algunos insectos y también su relación con las plantas si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo